Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Como poder decirte que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Gracias por ver el video Gracias por ver el video